Sí, la verdad que estamos contentos de volver a sesionar. Nosotros desde entrada propusimos sesionar las veces que sea necesario, más allá de la pandemia, siempre teniendo en cuenta, obviamente, respetar las condiciones de higiene y seguridad para todo el personal y también para los concejales y la presidencia. Sí, nosotros hemos presentado en esta instancia pedidos de informe, dos resoluciones y un decreto también. También el decreto consiste en la reforma del reglamento interno del funcionamiento, es algo que consideramos que es importante ajustar para un mejor funcionamiento del cuerpo y responder a las necesidades de la sociedad. Y los pedidos de informe también responden a necesidades de conocer el funcionamiento de la municipalidad en estos meses, considerando también que con la emergencia declarada en diciembre, bueno, el municipio ha podido avanzar en muchas cuestiones, pero carecemos de información, entonces estamos pidiendo una serie de informes en ese sentido.